Hola a todos, soy Álvaro de MakerGal y en este vídeo de hoy vamos a ver cómo calibrar nuestro extrusor. Antes de nada y para que lo sepáis, el proceso de calibración que vamos a seguir para este extrusor es completamente válido para cualquier otro extrusor que tengáis, que os hayáis comprado o que os viniera con vuestra impresora. Como primer paso, lo que tendremos que hacer será enchufar nuestra impresora y, acto seguido, calentar el pulsor, ya sea a través de la pantalla si vuestra máquina tiene una pantalla LCD o bien conectándola a través del USB y realizando el mismo proceso pero desde el repeater host o cualquier otro usamos de control. Una vez que el fusor está a temperatura, el primer paso que seguimos es empujar el filamento hasta que nos salga un poco de plástico por la punta. Una vez que hemos destruido algo de plástico a mano, el siguiente paso es marcar la distancia de extrusión nuestro filamento. Lo que se suele hacer es coger un calibre o una regla o algo de ese estilo, marcamos una distancia de unos 100 milímetros, entonces lo que hacemos es simplemente cogemos un punto de referencia en el extrusor, por ejemplo yo lo voy a coger aquí en la cara de arriba de todo. Venimos con el filamento y hacemos una marca. Ya con la marca hecha, ahora lo único que nos falta es venir al menú y simplemente extruir. Una vez que le damos a extruir, nuestro filamento empezará a bajar, nuestro motor empezará a girar y poco a poco la marca que hemos hecho irá bajando. La idea de este proceso es que debemos ir ajustando esta marca hasta que prácticamente nos queda a ras con el sitio en el que medimos, lógicamente. Un milímetro y medio, más o menos. Entonces, antes de volver a ajustar los pasos por milímetro, como está bastante cercano a lo que debería extruir, lo que haré será imprimir un cubo de calibración para ver cómo sale. En función de eso y de las medidas que me dé, decidiré si le ajusto un poco más los pasos o no. ¿Qué se suele hacer en estos casos? Pues bien, lo que se suele hacer es coger un calibre y coger el cubo y medir el espesor de la pared. En este caso es 0,4. Lógicamente esto dependerá de vuestra boquilla. Yo en mi caso tengo una boquilla de 0,4 con lo cual el hilo será de 0,4. Si fuera de 0,5, pues tendría que ser de 0,5. Si cogemos el que tiene una extrusión menor de lo que debe, si miramos, pues nos da 0,32. Y el que tiene mucha, pues si miramos, pues ya veis que está imprimiendo muchísimo más de lo que debería, casi el doble de lo que debería, ¿vale? Bueno, pues esto ha sido todo por este vídeo. Espero que os haya resultado de utilidad y que se haya tenido perfectamente. Y si no, pues bueno, las dudas que tengáis me las dejáis en los comentarios y nada, hasta el próximo vídeo.